Hola, ¿qué tal? En la Feria del Libro de Lima se ha presentado y se sigue comercializando un libro para niñas que parece haya salido de las cloacas de Twitter directamente. Al parecer el autor de El burrito que no quería ser presidente, que es como se llama el libro, Alfonso Bocanegra, se inspiró en toda esa sarta de basura racista que se desperdigó por Twitter la primera vez que se oyó hablar al presidente Castillo y que lo llevó a calificarlo de burro, pensando el artista, el escritor y seguramente la editorial que venderían así muchos ejemplares. Ese mal llamado chiste convertido en libro cumple pues con todos los requisitos para ser un pésimo chiste. Animalización de la persona por su origen, en este caso a Castillo, especismo, ridiculización, discriminación de las personas andinas estigmatizándolas como ignorantes y a sus distintivos como el sombrero en el caso de los cajamarquinos. Lo más terrible es que es un libro para niñas, o sea que van a ser los más pequeños los que reciban toda esa carga de prejuicios, racismo y mofa, si es que sus padres pues adquieren estos libros. Realmente las madres y padres de familia quieren que sus hijos sean discriminadores desde la cuna. Lo que consiguen es seguir perpetuando el estereotipo de que las personas andinas como en el caso de la paisana Jacinta, que tanto dolor causó, se afecta pues a un colectivo, a comunidades enteras como las de la Sierra del Perú, que deben soportar que se les asocien a esas caricaturas deplorables. Esperamos pues que las madres y padres no caigan en este truco de marketing y no compren libros racistas, porque este claramente es uno de ellos.